Hola, Juan. Hola, hija. No quiero que vuelvas a bajar a su teléfono. ¿Está claro? He venido a negociar tantas veces, manipulando el miedo. Debe ser por eso que soy tan mala felicidad. Hasta las ratas se defienden cuando son familia. ¿De verdad crees que eres tan distinta a mí? Nos parecemos, pero no somos iguales. Vivo con miedo, tratando de salvar vidas, a ver si con eso me siento un poco mejor. Si con eso pudiera revivir a mi madre. De valió madre, es mi infancia. Hay que temerle a una mujer que se ha cansado de ser buena. No olvides que eres su hija. Me he estado manipulando todo este tiempo. Bárbara Mori es... La negociadora. Sábados, 11 p.m. Este 8 pacífico. Por Cine Latino.